Querido y putrefacto aire, ¿os habéis fijado en el aire? Muy buenas chicos, creo que este es el mod más épico y alucinante que he traído nunca a mi canal No está en la 1.7.2 aún, por lo que tendremos que conformarnos con la versión para Forge de Minecraft 1.6.4 Pero chicos, creo que no vais a volver a jugar a este juego sin usar el mod nunca más Lo que añade son bloques de aire, esos bloques que nunca han estado y que ahora gracias a este maravilloso mod podemos tener en Minecraft Oh sí, lo mejor de todo es que no da nada de lag, como podéis ver estoy a... A ver, voy a darle al F3, perfecto, estoy a 60 FPS Es transparente, así que se asemeja mucho a la realidad Y no sé qué decir, no sé, fijaos como los mobs también disfrutan del aire Aquí está el cerdo respirando, fijaos como respira Chicos, es que es una pasada Es capaz de interactuar con todas las entidades sin crashear Minecraft Y no sé, podemos respirarlo como nunca antes Hasta somos capaces de movernos a través de él Y sobre todo tenemos crafteos Aquí tenemos una mesa de crafteo que he dejado específicamente creada para este motivo Y vamos a coger en principio una botella normal Una botella de cristal, que vamos a hacer con cristal Que primero pues cocinaremos la arena y demás Pero una vez que tengamos nuestra botella de cristal Y... 8 bloques de aire Pues... podremos hacerla, ¿no? Para empezar, pues pondremos aquí nuestra botella de cristal Y nuestros 8 bloques de aire Y entonces tenemos la botella de aire Es que, Dios mío, es una pasada Es... yo creo que es el mod más alucinante que he podido traer nunca a mi canal De verdad, es la hostia Bueno, la cosa es que una vez que tengamos nuestra botella de aire Podemos tomarnos el aire Y... bueno, pues fijaos como se toma el aire Y conseguimos un logro que es el Airhead Fijaos, aquí tenemos el logro que lo acabamos de conseguir Es una pasada Es... es que es la caña Es la caña He conseguido beber aire Es que... Dios mío, que cosa más chula Es... es el mejor mod En serio Yo creo que tenéis que descargaroslo Creo que va a ser el mod más descargado en la historia de mi canal El mod más visto seguro Y... pues nada Espero que os haya gustado un montón Que estoy segurísimo que sí Así que pulsad like y favoritos Pulsadlo Seguro estáis obligados a pulsar like y favoritos Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Prrrr!